Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Venimos a ver cuadritos, a pasear con las nenas. Sí pasa un momento de familia. Es complicado tú tener tus momentos familiares, cada vez que tienes un chance lo haces. Sí, 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 se junta, se pasa del trabajo al... Tiene esos periodos intensos de grabación que prácticamente se va muy temprano en la mañana y vuelve muy tarde en la noche. Me parece súper importante que nuestras hijas aprendan a disfrutar del arte y a valorar las cosas.